Es la única que tiene la entrevista exclusiva para México en televisión y para la televisión mexicana. Vamos a ver qué te dijo Martita. Y Luis Miguel, Pati, yo siento que hay que mencionar con otra personalidad. Sí. Una personalidad más cálida cuando habló con Martita. Sincero lo sentí. Sí, más como más cuate. Mucha energía ahorita. Qué bueno. Hay que soltar porque... Bueno, empezamos por el correspondiente. ¿Principio? Mil gracias. De verdad, tú sabes que estoy muy contenta de estar este día especialmente contigo y te lo agradezco muchísimo el que tengas tiempo para nosotros. Y quiero que me cuentes en qué momento de tu carrera llega este disco Romances. Llega en un momento muy especial porque es un momento en donde he cambiado muchísimo de gente. La gente de la nueva administración que está colaborando conmigo en mi carrera es gente muy profesional. Estoy muy con una gran esperanza de que además todo llegue a funcionar de la manera en que lo tengo previsto. Lo más importante para mí es el público. Lo más importante para mí siempre ha sido la gente. Por eso mi espacio, el espacio de tiempo que me he tomado, pues ha sido el que debía de tomarme, ¿no? Y ha venido este disco muy a tiempo. Para volverme a encontrar un poco con lo que había hecho, ¿no? Con los boleros, este... Creo que es un gran disco. Creo que es un disco muy romántico. Creo que a la gente le va a gustar. Y como bien dije en la rueda de prensa, creo que es un disco como para sentarse, ¿me entiendes? Es oírlo a la luz de las velas con alguien que tú realmente quieras mucho y que disfrutes plenamente del disco de principio a fin. Porque cada canción está pensada para un momento muy específico, ¿no? Y como te digo, es un disco que hay que escucharlo un par de veces, dos o tres veces para darle el golpe, ¿no? ¿Tú oías boleros de niño o de dónde te nace esa química tan especial entre Luis Miguel y los boleros? Bueno, los boleros siempre han estado conmigo desde muy niño. Por mis padres, por toda la gente que... Amigos de mis padres, este... La relación con ese tipo de música siempre ha sido muy estrecha, ¿no? Entonces, por eso yo creo que me salen con tanta naturalidad. Además, la mayoría de ellas no me hace falta ni estudiármelas. Ya es una cosa muy natural, ¿no? En donde sale... Donde a veces cuesta un poco más de trabajo es cuando estás cantando canciones que son conocidas de hace 20 años, como en esta ocasión, y meter nuevos boleros, ¿no? Boleros que se hicieron en el 96, como por debajo de la mesa, contigo, ahí es... Son... O canciones que no estaban originalmente hechas al bolero, sino como un tango, por ejemplo. El día que me quieras que hice, ahora hice este tango que es uno. Entonces, la mezcla de eso a veces es un poquito delicado. Pero no quiero yo perder el mismo sabor, ¿no? El sabor del bolero, ¿no? Y eso es lo que creo que se ha conseguido con este disco. Cada vez que escuchamos un nuevo disco de Luis Miguel es perfecto. Y el siguiente nos hace pensar que el otro no era tan perfecto porque este es mejor. Y así cada vez... Te superas en cada producción y es asombroso. ¿Cómo logras? ¿Estudias? ¿Cómo te preparas? Bueno, yo te agradezco, te agradezco que me digas esto porque a mí me cuesta mucho trabajo que me lleguen las cosas al corazón. Cuando estás produciendo, estás cantando, estás haciendo algo que es arte, que es música, son cosas que no puedes tú medir, ¿no? Nada más las puedes sentir y por más que los procesos sean tediosos o largos o lo que tú quieras, porque es lo que son, ¿no? Cada disco son tres meses y medio, cuatro meses en un estudio sin poder salir, ¿no? Y cuando tienes que soltarlo y tienes que dejar que la gente lo oiga, lo haces con la esperanza de que les llegue de la misma manera como te llegó a ti, ¿no? Esa es en realidad mi única fórmula, ¿no? O mi único secreto, diría yo. Y eso sí, usar a gente de mucha calidad, usar a los mejores, ¿no? Tratar de usar a la mejor gente para que te aporten y que te den lo que tú necesitas, ¿no? Sobre todo para el cantante, yo digo, porque en el papel que me pongo como productor tengo que cuidar al cantante, que soy yo también, pero quiero estar rodeado de lo que necesito para poder interpretar, ¿no? Oye, y a pesar de tanto tiempo y de que tu carrera va para arriba, ¿ya perdiste la capacidad de asombro o realmente estás consciente de tus logros? Yo estoy muy consciente de que mi compromiso cada vez es mayor, a pesar de que, como ya te dije, cuando tenía 17, 18 años tuve la oportunidad de dejar esta carrera Y sencillamente opté por quedarme con ella, ¿no? Y aceptar todos sus pros y sus contras, que son muchísimos, ¿no? Pero yo no cambio por nada ya a mi público, no cambio por nada a mi gente, estoy muy entregado a ellos, estoy casado ya con ellos Estoy casado con mi música, estoy casado con mi público y voy a seguir de esta manera, ¿no? Quiero cuidar mucho mi carrera, quiero cuidar mi carrera al grado de que pueda decir como muy pocos, ¿no? Que a los 50, 60, 70 años, lo que Dios decida pueda seguir manteniéndome vigente y mantener una carrera digna y de respeto y de admiración, ¿no? ¿Dónde esconde un beso, con matiz de una ilusión, se nos va? Hoy vamos a continuar con la entrevista exclusiva que Marta Figueroa realizó en Nueva York con Luis Miguel Me sorprendió que cada vez lo veo más humilde Sí ¿Verdad? Está más centradito Asentadito, como que ya asentó la carrera Debe ser difícil, Pat, debe ser difícil ser joven, éxito Estás hablando de 15 años consecutivos de éxito El niño empezó a los, ¿qué? ¿11 años, Marta? Sí, cantando a los 9, a los 11 salió su primer disco y desde los 11 años ya tenía discos de oro, premios en todo el mundo, giras Vendía, se lo arrebataban, se enamoraban de él, tenía todo el éxito del mundo Es muy difícil que con todo esto podamos hablar de una vida privada Sabes que yo, viendo tanta cosa que he hecho en la carrera, le dije, ¿cuáles serían tus tres logros? Yo pensé que me iba a decir, Frank Sinatra, la estrella en Hollywood Llenar el estadio no sé cuánto ¿Y sabes qué me dijo? Vas a ver ¡Vamos con Luis Miguel! Ya sabes, cuando de repente te mueven todo, es preferir congelar todo ¿Te sigue emocionando una gira, un concierto? A pesar de que viajas muchísimo, cantas, bueno, casi la mayor parte del año ¿Te sigue emocionando? Sí, cómo no, sí, me sigue encantando Me sigo poniendo nervioso, me sigo poniendo... Yo pensé que algún día iba a llegar en el que no iba a sentir esas hormiguitas, ¿no? Que eran recientes al entrar a un escenario Pero sigo sintiendo exactamente lo mismo porque cada día es nuevo Todo es nuevo, ¿me entiendes? Es cuestión nada más de que sí adquieres más experiencia, adquieres más madurez Pero todo es nuevo La gente que te va a ver no es la misma, esperan cosas distintas de ti Es un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero... Yo la adopto con la naturalidad que me... Que me llena o que me llega Y de esa manera quiero transmitir a la gente que... Soy un ser humano también Y soy un ser humano que trato de... De hacerlos pasar un momento bien, un momento agradable Y hacerlos vivir ciertas fantasías porque todos necesitamos vivir fantasías ¿Cuáles serían tus tres logros más importantes? Mis tres logros... Yo creo que... Mi primer logro es... Haber sobrevivido muchas etapas Muy difíciles Por mi entorno, por... Por la misma profesión, por todo El segundo es haber rescatado a... A gente que he querido muchísimo Y que quiero muchísimo Como mis hermanos, este... Y el tercero es... Estar con salud Y estar muy contento Y con muchas ganas de vivir Con ganas de seguir transmitiéndole a la gente lo que siento Y lo que pienso Y... Básicamente es eso Hay muchas cosas más Pero si pudiera ponerlo en tres Yo creo que sería eso ¿Qué crees que le falta a tu carrera? ¿A mi carrera? Si la ves desde afuera, ¿qué le faltaría? Soy imperfeccionista y eso a mí me... Me provoca muchos dolores de... De cabeza Este... Entonces trato de que las cosas siempre me funcionen Y trato de que las cosas siempre estén bien Desgraciadamente mi carrera No nada más soy yo Sino... Son mucha gente las que forman parte, ¿no? Eh... Pero si pudiera decirte Que me siento satisfecho Me siento satisfecho Sí me siento satisfecho De lo que he hecho hasta ahora Pero creo que hay muchas cosas más por hacer Creo que en español El español puede llegar a muchísimas más partes en el mundo Esa es mi intención, ¿no? Esa es una de las metas que yo tengo Puestas en mi cabeza Es lograr que el idioma español llegue a otras partes del mundo No necesariamente en inglés o en otros idiomas Sino el mismo español, ¿no? Estoy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora Espero seguir en esta carga muchos años más Bueno, pues te agradezco muchísimo este tiempo y suerte Gracias, gracias Gracias ¡Ay, cachito! Con esa sonrisa, Martita Te desarmó A todas, Pedro No, pero Marta, imagínate Después de ver esto, Pedrito La envidia de... Deja la envidia, Pedrito No, no, no ¿Cómo no vamos a estar todas las mujeres muertas por Luis Miguel? Oye, y eso que no se dieron los entretelones, mijita ¿Como cuáles, Marta? Porque yo no fui tan suertuda Bueno, a mí me hacía así, me decía ¿Sabes cómo me decía? Me decía, ay, chiquita Y yo... Pues claro ¿Pero es lo que crees? No, me dice ¿Cómo está, Pati? No, pues Pati está muy bien Este... ¿Cómo va? Pues ahí va Le digo, por favor, dile que la quiero muchísimo ¡Ay, qué tal, Pati! Ay, eso mismo Te mando besos, abrazos a papachos Que te quiere tanto, tanto, tanto Eso me dice Bueno, se le corresponde al señor Porque qué forma de cantar Vamos a un corte comercial y regresamos Tenemos más de Luis Miguel Ustedes no saben quiénes fueron los colados, ¿eh? ¡Ay, de veras! ¿No sabes qué rico huele, eh? Sí Yo quiero agradecer a Discos Warner Por las atenciones que tuvieron para contigo Nuestro camarógrafo Guillermo Wilkins Se portaron de lujo Muchísimas gracias Y bueno, simplemente estamos correspondiendo A todas las atenciones que han tenido con nosotros Claro Y bueno Y más que nada Déjame agradecerle Alejandra Sensi Que es pieza clave En el equipo de Luis Miguel En la organización Nos trató enorme Así que le agradezco muchísimo Te mandaron esta foto, Pati Que Luis Miguel aquí se ve Bueno Víganme ustedes cómo se ve Luis Miguel Bueno, lo puedo poner a un lado de este Bueno, no Acá una de las ventanets Dijo que a un lado de mi cama No, porque ¿Dónde lo ponemos, chiquitas? Por razones obvias Pero las voy a poner en mi escritorio, Martita ¿Qué te parece? Oye, Marta, se cambió de ropa rápidamente De la conferencia de prensa a tu entrevista, ¿no? Sí, es muy vanidosito Se puso una camisa maravillosa Con transparencias negras Y de repente le decían Señor, ¿se puede acomodar el micrófono por dentro? Porque se ve mejor Sí, claro Se levanta toda la camisa No, no Una musculatura bruta Maravilloso Oye, Martina Maravilloso Está más delgado Está más delgado Está muy bien Está como Alguien decía que se vio operar la nariz No es cierto No se operó Lo que sucede es que adelgazó mucho Entonces la cara se le afiló Demasiado Claro Por supuesto Algunos dicen que no les gusta su peinado Que ya regresó al peinado de antes Se ve guapísimo Como tú quieras se ve guapísimo Se ve mejor así Se ve muy bien Oye, Marta, me dijeron que de Nueva York Se fue a Los Ángeles Se fue a Los Ángeles A descansar un rato En lo que inicia la gira Que inicia justamente el 2 de septiembre En Las Vegas De ahí se va Ya sabes, todas las ciudades más importantes De Estados Unidos Y de ahí 3 de octubre 3 de octubre Arranca en Monterrey, Nuevo León La gira mexicana Ajá Y el 10 8 A partir del 8, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera Va a ser como 20 fechas en Auditorio Nacional Sí Fíjate que me impresionó Pedrito Ya lleva cerca de 600 mil LPs vendidos Y tiene dos días a la venta Bueno, pues va a romper récord Como siempre Es un discazo Y si no lo tienen hay que conseguirlo Porque vale la pena Porque nos está acercando los boleros A las personas que somos o no románticas Está haciendo un esfuerzo realmente extraordinario Reunió a los mejores compositores El trabajo de Armando Manzanero fue extraordinario Y él habla maravillas de Armando Y también de... Oye, que habló muy bien de ellos De verdad que les agradeció muchísimo En la conferencia de prensa Su colaboración con el disco Pues es que imagínate Roberto Cantorano Más que se quiso colar No lo dejaron ¿Cómo? ¿Cómo? Y lo invitó Roberto se encontró a un amigo Y le dijo Oye, pues yo voy ¿Cuándo nos vamos a lo de Nueva York? Y total que nadie lo invitó Y el señor Cantorano Se quedó con las ganas de estar por allá Ay, pero mira, no importa Ya volvió a inmortalizar, digamos Bueno, no, es un pleonasmo, ¿no? Porque ya estaba inmortalizada La canción del reloj Bueno, pero la revivió Sabor a mí La gloria eres tú No, no, no ¿Qué tal? Ay, ya nos vamos Ya, ¿cómo? Ay, pongan el video de Miki Mañana, Patti Ay, no importa Aunque sea un cachito Un cachito Gracias, Miki Eso Gracias Buenas noches